letal ese vaso que pedazo de trago de coca 4 y 20 de la tarde los vasos de cumpleaños full vasos de cumpleaños que onda mati gracias gracias ahí el saludo de chubut faloperos no somos somos como a porro pero bueno te agradecemos igual el saludo pero ya estamos para cambiarlo yo también y quiero que tampoco le sigamos diciendo droga la marihuana no somos drogadictos no la droga es otra cosa la marihuana es una plantita boludo arrancamos de nuevo tenemos información para dar acerca de este fin de semana pero para para no lo digas ahora este fin de minuto lo digamos después este fin de semana estén atentos para este fin de semana listo no decimos dónde listo vamos a hacer un fans de pizza con champán chicos estuve viendo un concurso de onichan los otakus o sea onichan en japonés significa hermano hermano pero este los otakus lo dicen de una forma muy graciosa y hay un un concurso en perú de onichan que ustedes no saben lo que no saben los pejota que fuera de ese concurso sí 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 pero vos no sabés los personajes que hay en ese concurso no 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 esto no es no vas a aprender de cultura de otaku esta gente es la más rara de todos es bizarrísimo no voy a ver un poquito entonces porque no nos vamos a adelantar cosa me da cosa tenemos nuestro jurado comentarista que va a dar una opinión sobre su onichan esto es el jurado o sea o sea o ni chan se dice bueno acá viene la bien la gente y ese hermano digamos hermano dice o ni chan porque no sé dónde viene el otro con las espadas ahí atrás este es solo este está disfrazado uno de one piece a ese ya lo ves que ese no aguanta la ansiedad quiere salir ya no 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 este ya no aguanta más este no este encima no este te morí cuando viene cuando viene ese te morí de risa la gente festejando este este está peor no tipo haciéndose el rudo estar en la competencia otaku de onichan esta es la verdadera sugiero que no vean más sugiero por la fuerza que no vean más no si miren anime está bueno pero no hagan esto la gente que mande los sonichan a nuestro instagram por favor manden su sonichan por favor si manda mucho sonichan nosotros participamos también porque viste que tienen algunos un ruido anterior también es como que cargan y pero yo quiero que haya o nichan pero yo quiero que haya o nichan de otras personas Si hay lo suficientes a Nichan, yo tiro uno a Nichan Mirá si mando y después no lo hacen Este es como cuando te dice Vamos a tirar a la pileta todos juntos Y dice 1, 2, 3 y salta solo uno Ahí están llegando a Nichan A ver Manda, manda, manda 4, 4, 4 Pero mande, mande, mande Mándale el audio directamente Nichan ¿Se escucha bien o no, boludo? ¿Se escucha bien o no, boludo? A ver, a ver, por lo menos ¿Quién te lo mando? Escucha Nichan Ese es muy bueno Ese está joya, boludo Ese entra, ahí se juega, eh A ver, a ver, otro, otro Onichan Estaba cansado, estaba cansado El Onichan ese Por favor, pon esto y vuelto ¡Qué hijo de puta! A ver, acá hay otro, acá hay otro Aquí hay otro Onichan A ver, bueno Yo me tiro en Onichan Onichan A ver, a ver Onichan No, eso nada Ese es el de lo que se hacen O sea, no es grabé El agudo El agudo Claro Onichan A ver, a ver, pollito Onichan No, ¿cuál tiraste? ¡Golum, bro! ¿Cuál tiraste? ¿Cuál tiraste? ¿Cuál tiraste? ¡Guayomi! ¡Guayomi-chan! 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 Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Tira, no te hagas el otaku si por el anime no hiciste nada ¡Guayomi-chan! ¡Guayomi-chan! No, no te hagas el nombre, boludo Ese estaba malísimo Ese estaba malísimo Ese era malísimo Ese me encantaba Y después el malo A mí me caía bien ¿Cómo era? Bebé No Vegueta Vegueta Y pasa que ese tipo de cosas, boludo Cuando sos más pendejo Sí o sí le vas mucho al protagonista, boludo Yo me acuerdo de Watchin Iba con mis amigos así cortadero en el peli de esa barba Así con esos piquitos Tipo, estabas viendo el Transform y le dices Yo soy ese Yo soy ese Yo soy ese Tipo, para después ya jugar Yo soy ese Yo soy ese Ya se iba picando Ya se iba picando Claro Se iba picando la secuencia Mirá que último prime Mirá que último prime soy yo Yo no miro tantas series tampoco Miro más que nada cuando me voy a dormir Y antes de irme a dormir Soy una esponja muy permeable, boludo Pero muy permeable ¿Cómo se llama tu sueño directo? Full Entro de derecha O sea que vos en tus sueños sos un samurái Olvidate Tengo una espada con fuego, alas Siempre que tengo encima de sueños lúcidos Voy al grano Me encanta ¿No te pasa todo lo contrario así? Que sos la otra cara de la moneda Que te gustaría ser en el sueño No, no, depende que me inyecte antes de dormir Si por ejemplo Miro una peli de terror Amigo Soy el perseguido por Jason ¿Entendés? Me sigue Jason Me levanta Es justazo La pasa como el orto Soy Jason Otra cosa que voy a contar Sin saber si es verdad o no Pero lo comentaron Lótero en la reunión Alguien dijo que denunciaron el Red Bull Un guaso le denunció al Red Bull Porque no le dio alas Ayer lo vimos Porque no le dio alas Hace una banda le hizo esa denuncia Y el chabón ahora le ganó como ¿Cuánto era? Como 12 palos verdes Una banda de millones ¿Cómo no se nos ocurrió? Con las cosas que se nos ocurren ¿Cómo no se nos ocurrió eso? ¿Vos decís que me va a dar alas? Mira Yo me acabo tomo un trago No me salen las alas Es que es policía cañón Con el jeep se decíamos un milagro Boludo Un milagro Fui al kiosco Todo pasa cuando vas al kiosco O sea literal Veníamos con el jeep así Venía Los pibes viste Que cuidan ahí Los autos Están laburando ahí Y venía uno Y traía a otro En silla de rueda Y no había nadie En el que estábamos Solamente nosotros Y ellos Y en un momento Llega como un corrucito Y choca Y no lo puedes unir Otra vez el vaso Se levantó de la silla de rueda ¡Sali boludo! Y caminó Y se sentó 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 Caminó bien o caminó Hizo como una renguadita Hizo como una renguadita No es para silla de rueda eso Claro Muchísimo No es para silla de rueda eso Amigo Quiero orden en la sala Por favor A ver Boni-chan No, no, no Va, va A ver como dice No, no, no Atención Cava Ay, 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 ay Nada más Este fin de semana Eh, bien levanté esta chocha, eh ¿Le gustó, no? Bueno ¿Le gustó a la gente? Este fin de semana El domingo Vamos a dar una vuelta Con tres ganadores En un sorteo Que vamos a hacer el jueves Y el domingo Nos vamos a encontrar En una juntada Con toda la gente De pizza de champán de Cava Que tenga ganas de venir En un lugar público Este Para que estemos ahí un ratito Tiki-tiki-ti Ustedes saben Nos fuimos a un par de cañenses Y no Vamos Pero va a estar la banda De pizza de champán de Cava En Buenos Aires Nos vemos Nos esperamos, perros El jueves nos vemos Y el Se pica Se pica el domingo Se pica, chul Tremenda juntada Chao, gente Chao, perros Salimos pa' la carretera La gente a mí me pregunta Y yo le digo Que yo estoy en Mariana La 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 Mariana